Vamos a arrancar con una de las consentidas de las novelas de los años 70's, de los años, este... Ya de hace muchos años. Ya hace buen rato, ¿no? Ya no, 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 la que no es tan feo. No, 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 para nada. Fíjate que esta mujer, la conocimos tan bien. Yo desde chiquito me encantaba la canción Corazón de Piedra. Lucía, hermosa. Uy, esa me encantaba. Y ahora en la versión italiana, ella asegura que los italianos son más machos que nosotros los mexicanos de bota y sombrero. ¿Será que sí? Lucía Méndez presume tener muchos enamorados y nos afirma en dónde hay hombres más machos que los mexicanos. Varios enamorados, varios, de mi amor, pero no me decido. Flores y todo, ¿no? Flores y todo, pero los italianos son muy pasionales, son muy machos. Yo creo que más machos que los mexicanos, ¿eh? La actriz amenazó con demandar a quien le haga daño moral con sus comentarios, así como ya lo hizo con un conductor de frándula en México. Pues ya, ya, ayer desahogamos las pruebas, ayer estuvimos con los abogados y yo creo que él va a tener que demostrar todo lo que ha dicho. Y va a ser muy difícil que lo demuestre porque todo es mentira. Lo único que te puedo decir, no puedo hablar más, mis abogados me lo prohíben, pero voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y todo el que me haga daño moral, lo voy a demandar, sea quien sea. Ante el éxito de Corazón de Piedra en italiano, le pedimos que nos interpretara una estrofa y esto nos dijo. Todavía no me la aprendo totalmente en italiano, la leo y la estudio y la estoy grabando y todavía la tengo que como que ver. Para en vivo, Carlos García. Ay, mi niño, que le vaya muy bien con ese proyecto. ¿Por qué me cantó un pedacito en italiano? Que fuera dos, tres, para así, que me hubiera encantado, ¿no?